Estas son las principales columnas políticas de México, 9 de junio del 2020. La canalla por Luis Octavio Murat. En Guadalajara, la canalla enardecida se lanzó contra todo lo que encontraron a su paso. Lo mismo agrediendo a las personas, como el bándolo que le prendió fuego a un policía. Contra edificios históricos que interagieron y dañaron con martillos. Periodistas que captaban con sus cámaras los hechos violentos fueron agredidos físicamente. Marchas y luego por Yuriria Sierra. Lo sucedido en Jadisco con Giovanni López fue el primer giro en una espiral que en menos de una semana ha agudizado el conflicto entre los gobiernos federal y estatal. Y también, como ha sucedido en otras ocasiones, ha desviado la atención del origen del problema. Astillero por Julio Hernández López. Un nuevo ayotzinapa. Represores salvan de represión. Hoy suspende labores Notimex. Interviene junta de gobierno. El mensaje de Sheinbaum a las policías. Bajo reserva. Nos dicen que doña Claudia agradeció a las policías por su trabajo y les dijo que ella sabía que se preguntaban por qué no entraban a parar los manifestantes que agreden a los agentes policiales y generan actos vandálicos, pero que el objetivo de estos grupos es desacreditada la policía de la Ciudad de México y que eso no se puede permitir. El enojo de los doctores mexicanos por los médicos cubanos. Por Carlos Lorete de Mola. En el Hospital General Tláhuac y la especialidad es Berisario Domínguez en Iztapalapa, el personal médico está enojado por la presencia de los doctores cubanos que recibió el gobierno del presidente López Obrador. Se quejan de que les pagan más que a los mexicanos, trabajan poco, no tienen la capacidad adecuada y gozan de privilegios de alimentación muy superiores a los de los locales. Sheinbaum y el huevo de la serpiente por Francisco Garfias. En la Ciudad de México se incuba el huevo de la serpiente. La jefa del gobierno, Claudio Sheinbaum, ha extendido carta blanca a grupos con los pseudoanarquistas para agredir, aventar cohetones y amedrentar a la prensa con sus protestas contra la represión policíaca. Se acabó, ¿conmigo o contra mí? Por Joaquín López Dóriga. El presidente López Obrador ya lo había dicho, pero no de forma tan rotunda como ahora. Los que no están con la transformación están en su contra, lo que se podría entender como la advertencia bíblica atribuida a Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí. Trascendió. Que las cifras de terror no solo tenían que ver con muertes y contagios por coronavirus. El número de emergencias 911 registró en marzo un máximo histórico de 20.000 llamadas por violencia contra la mujer.